Quiero mirarte a los ojos de cerquita Como si fuera nuestra primera cita Tus besos en la lonchera por si se necesitan Hoy te haré inmortal de mi forma favorita Soy un inmoral, todo lo destruyo Lo único que me queda de medalla es el orgullo Tengo la maldición de ser indiferente Pero todo eso se me cae cuando te tengo enfrente La ciudad se siente mejor contigo Hasta el tráfico se vuelve divertido No soy el mismo de antes, pero tú tampoco Aunque sigues siendo hermosa y yo sigo estando loco Moriría contigo sin pensarla Pelearía contra Dios sin importar el karma Haría lo que fuera por tenerte otro ratito Mientras pago lo que digo con mi corazón maldito Tan solo dame eso Que no le das a nadie El viejo truco De saber perdonarme No, 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 no Baby, ¿a dónde vamos? Aléjame de mi tierra Y sus gusanos Enseñame a ser bueno Regálame hijos morenos Que me recuerden mis niñas cuando los vemos Mujer latina de caderas sensuales Tú me haces entender que si hay personas especiales Dame la bendición Líbrame de mis males Que canten tu canción entre suburbios y arrabales Quiero darte todo lo que te mereces Quiero una vida libre sin juicios ni jueces Sin la malicia que desarrolla en los años La avaricia de los ricos El ego de los sabios Te quiero bien Te quiero siempre humana Con tus errores de ayer y tus aciertos de mañana Tan solo dame eso Que no le das a nadie El viejo truco De saber perdonarme No, 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 no Baby, ¿a dónde vamos? Aléjame de mi tierra Y sus gusanos No la becasma Tan solo dame eso Que no le das a nadie El viejo truco De saber perdonarme No, 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 no Baby, ¿a dónde vamos? Aléjame de mi tierra Y sus gusanos Y sus gusanos El viejo truco De esacipe No, 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 no Te quiero perdonarme Y sus gusanos Gracias por ver el video.